Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Hernán Cristerna, profesor también de aquí del curso CTO, y me da muchísimo gusto invitarlos a este primer congreso iberoamericano CTO de Estudiantes de Medicina, que se va a llevar a cabo en Cancún, en el Hotel Gran Oasis. Mi tema va a ser sobre los antimicrobianos, cuáles son los tips más esenciales para poder indicarlos, para poder hacer un manejo adecuado de ellos. Entonces, no falten, nos esperamos ahí con mucho gusto.